Música Pero a veces hay que hacer sacrificios para apoyar a nuestros hijos Tú sabes que yo te amo mucho Sí Vamos a darle prioridad a nuestros hijos Vamos con el tercer lugar, Dayana Rodríguez Vamos a pagar el curso de actuación Segundo lugar, Jernan Junior Bae Primer lugar, Larissa Nicole Santana Guzmán Zulendi Peña El mismo abrazo de siempre de papá orgulloso Feliz de esta bebé que tiene como hija la bella Sofía Iván Ruiz Grandes sorpresas hoy con pequeños, grandes talentos Aquí está la pequeña mía, hola ¿Cómo estás? Bien Abajito ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Y qué te parece el programa de hoy? Un palo Un programa que es un palo es así, bella Sofía Es un palo este programa La quiero comer Miren algunos de los pequeños grandes talentos allí Están ahí Casi todos son, están inmunes Pero están muy grandes, Iván Ruiz Estos pequeños crecieron, están muy grandes los feos Algunos de los padres ya le dio el COVID Gracias a Dios salieron airosos Pero ustedes saben, gracias a Dios, que los niños no Algunos les dio gripecitas, sí Pero por aquí están aún manteniendo todo el protocolo ¿No? Qué bueno tenerte Sofía, bella de mi alma En una semana que no la veo Me hace mucha falta ella Vamos a tener un gran programa Pero yo quiero remontar Hace, fue en el 2017 Cuando empezamos esta idea Tratamos de buscar como apoyo ¿Y saben qué? Dime, Iván, dime No encontramos apoyo Todavía a esta hora no encontraste apoyo, Iván Ruiz, dime Yo tuve en la primera temporada que invertir de mi dinero Por lo menos 700, 800 mil pesos Oh, mi Dios Para eso Y yo no tengo tanto Esto fue un gran sacrificio Luego me ayudaron Ramón Álvarez y Juan Oviedo Estrellas Por cierto, quiero pedir la pronta recuperación de Ramón Álvarez Me mandó un mensaje con la respiración un poco cortada Ya está en recuperación en su casa Pero quiero que todos oremos por la salud de Ramón Álvarez Es que es un hombre de bien Y siempre nos ha apoyado en estas cosas Porque yo pido para otros No pido para mí Pero esto era un sueño que yo tenía Todavía en la segunda temporada Solamente nos apoyaron ellos Ramón Álvarez y Oviedo Y Richard Y Joselito Y como quiera lo hicimos Y fue una satisfacción tan grande Aún teniendo la cuenta en rojo Realmente Mis sentimientos estaban en verde Habían cruzado Mis expectativas Y empezar a descubrir nuevos talentos Algunos de los cuales ya han empezado a descollar Y sentir La emoción de ellos Siempre ahí con sus padres Yo quiero que ustedes se vean que son una comunidad Ese grupito Desde la primera, de la segunda, de la tercera temporada De una comunidad Ellos tienen hasta un chat entre ellos Me enteré yo ahora Lo tenían de ¿Cómo se llama? De secreto De Cognito Guardavito ahí Pero todo empezó con esta pequeñita Ya está más grandecita Y canta mejor A principios de los mil Finales de los mil dieciséis Dos mil dieciséis Nos llegó este video Y yo dije Quiero conocer esta niña Y Y ella fue prácticamente Que encendió la chispa De que Hiciéramos pequeños grandes talentos Cuando ella vino al estudio Y vimos todo eso Yo dije Hay que hacer algo Aunque no tengamos los recursos Vamos a hacer algo Miren Miren el video que nos llegó en el dos mil diecisiete Que nosotros presentamos aquí Clarita Y este muy lejos De a mí Tú lo lograste Conadirme Lastimarme Conadirme Y no sé qué Mi Esta paz Me tuviste De tus manos Me dañaste Lo de una mano Y no Y feliz Que Puede ser Tan fijiste Exactamente Morado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Pude olvidarte Y después Vení a rogarte Y a pedirte Bésame Y Y Ya Ya Contramos Que Que Tenía Y Se Fue Y Los cambios De transición Maestro Ya Te Olvidé Clara María Madre Mío Con ella Iniciamos Esto Iván Ruiz Que bonito No 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 Pudo venir Clarita Germán ¿Qué pasó ahí Germán? Bueno Obvio Porque obviamente No pueden estar todos De hecho Hay muchos Para el protocolo Que queremos guardar Y estamos tomando Todas las precauciones No podíamos tenerlos A todos Pero Clarita Fue que encendió La llama De pequeños Grandes talentos Quiero agradecer Mucho A todo el equipo Los maestros En la primera etapa Mauri Sánchez Nos apoyó muchísimo Me recuerdo El tío Enrique Está ahí Ah el tío Enrique Ya lo hay Dónde está el tío Enrique El tío Enrique Desde la primera Todas las temporadas Y los temas Y los temas Que le hemos grabado Auspiciado por nosotros Han sido escritos Gratuitamente también Y el tema oficial De pequeños Grandes talentos El tío Enrique El responsable Es el tío Enrique Gracias Un hombre de un alma noble Siempre ligado A las mejores causas De este país Un hombre cristiano Que le cree a Dios A ver El cristiano O la secreta Pero el papá Le cree a Dios Ahí te lo conocemos Y practica Las cosas de Dios Gracias tío Enrique Más adelante Vamos a Vamos a conversar Y vamos a tener Este encuentro Con los niños Con que seguimos Herma Para seguir recordando Aquí con Sofía Sofía Ah bueno Eso de un palo Eso fue Enrique De mala influencia Con Sofía Enrique era Que le decía En secreto Dí esto Y ese un palo Se convirtió Que con la red En un icono Cuando pregunta algo Sofía ¿Qué te parece? Un palo Y ese un palo Se quedó ¿No? ¿Con qué seguimos Herma? Recordando El final de la primera temporada Vamos a recordarla Que yo estoy emocionado Vamos Sofía El final de la primera temporada ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, ahí está Esa fue la promo De la primera temporada El gran final ¿Por qué tenemos que ganar? Sí La promo de lo que fue La primera temporada Del gran final Y en mi caso particular He vivido muchas experiencias Con los niños Porque he aprendido Mucho de ellos Tuve que convertirme En el tío Julio Para que pudiéramos Realizar de la manera Más ordenada posible Lo que era el concurso Y ellos me enseñaron a mí Cómo ellos trabajaban en equipo Cosa que me hacía falta Y debo decirlo Con mucha De verdad De la manera como fue Me enseñaron Cómo ellos Se ponían de acuerdo Se compenetraban Se compenetraban Tenían la naturalidad Esa bondad natural Que caracteriza a los niños La disciplina Y para mí fue una gran experiencia Muy responsable Sobre todo Sobre todo Sobre todo La responsabilidad Lo que me incluí Ya en el 2018 Estuve en la segunda Y tercera temporada La primera tuvo Dolphy Muy cerquita Sí Estuvimos aquí con nosotros Y de verdad Que puedo decir Que esto es un reflejo Señores De que en la República Dominicana Hay muchísimo talento Y que nuestros barrios Nuestras comunidades Están llenas De niños súper talentosos Y que solamente esperan Una oportunidad Y el show del mediodía A través de Pequeños Grandes Talentos Es una vitrina Un escenario Para que esos niños Puedan exponer sus talentos Y puedan ser vistos también En otras áreas O sea Esa fue una iniciativa Que a mí me encantó Y ojalá haya una cuarta Sexta temporada Sexta temporada de Pequeños Grandes Talentos Sería bueno Que nosotros tengamos aquí Bueno La tenemos Aquí está Laila Un aplauso Un aplauso para Laila Un aplauso para nuestra Laila La actriz del momento Va para la película Julio Clemente Que todo parece indicar Que Laila pide la palabra En este momento Pero antes de pedirla Yo me recuerdo Yo no estaba En esa parte del casting Fue en la primera temporada En el 2017 Apenas tenía ocho añitos Y Germán de producción Me escribe Y me dice Señor Porque en el principio Le dábamos énfasis Como solo a los cantantes Pero yo dije No, yo quiero Todos niños Que tengan talento Mira Hay una niña Que nos ha impresionado Ella no canta O sea No fue a cantar Pero hizo un monólogo Con un dramatismo Y una Impresionante Impresionante Ahí estamos viendo Vídeos de Dolphin Con ella Y Entonces Cuando la conocimos Eso fue la primera temporada En el 2000 En esa época Uno podía ponerse La mano en los ojos Ahora no Ahora es peligroso Niños No se pueden poner La mano en los ojos Ni en la nariz Ni en la boca Por el COVID Vamos a recordar Esa primera vez Con Laila Ahí Ciudadanos del mundo Ciudadanos del mundo En nombre de mi patria Pido la palabra En nombre de mi pueblo Sencillo como el agua Pido la palabra En mi pequeña casa Comenzó la patria Allí todos gritaban Por las noches Cuando el puño El puño del alcohol Caía sobre el rostro De mi madre Allá En la esquina Más dolorosa De mi sangre Comenzó la patria La escuela Vino después También la patria Estaba allí Avergonzada Humillada Ocultando Los trincones Más apartados Sus pies descalzos Y la patria Me miraba Desde mis propias Cupilas Desde mis manos Vacías Y mi maestra Mi maestra Me mostraba Una escuela llena De árboles brutales Una escuela Poblada De altas campanas Una escuela Linda Una escuela Feliz Una escuela Feliz Pero yo Yo tenía que regresar En las noches A mi casa Y ahí Ahí estaba La patria En el pan Para dos Que nunca daba Para los demás En las pupilas De mi padre Abiertas Como dos diablos Encendidos En medio De mis hermanitos No señores No La patria No solo estaba En los salones Ni en los discursos De los presidentes Ni se quieren La bandera Y sus colores Yo Y contra mi patria Tirada en mitad De la calle No la vi Descarrarse Por coger Un pedazo De carne Y otro tanto De pan Si Lloré Su tragedia La lloré Mil veces Porque teniendo Hambre Se comió Su libertad Se comió Su libertad No me mientan No me mientan No me mientan A mi ahora Yo vengo En nombre Del obrero En nombre De mi padre Y su vicio Pagado Con la desnudez De sus hijos En nombre En nombre De mi madre Y su voz Callada En nombre De mi patria Estrujada Por manos Sin salario Mi pueblo Mi pueblo Quiere su paz Quiere que Que sueños Que sueños Rían Jueguen Y salpiquen Como las cotas De noción al alba En nombre De mi patria Ciudadanos Del mundo Pido Pido la palabra Pido la palabra Fuerte el aplauso Para Laila Está con nosotros En vivo Iván Ruiz Va Pido Laila Laila Que grande Que inmensa Es Tan pequeña Pero que grande Felicidades Laila Me encantó Estoy emocionado Estoy conmocionado Estoy como quieras Pero estoy contigo Yo tenía mucho tiempo Y desde que yo tengo Uso de razón Yo quería la televisión Me fascinaba Cuando yo iba a un estudio De televisión Con 7, 8 años Me fascinaban Las cámaras Las luces Todo Eso tiene que venir De muy atrás Y cuando uno ve Un talento Y un histrionismo Tan orgánico Tan intrínseco Uno simplemente dice Vale la pena esto Vale la pena Ese talento Esa niña va a ser Y que bueno Que hoy día Hay redes Y las cosas se quedan Una de las más Grandes actrices Probablemente Del mundo Una predicción Que toma efecto De realidad Convirtiéndose Convirtiéndose En una gran actriz De República Dominicana Desde pequeños Grandes talentos Para el mundo La bella Laila Taveras Hoy en vivo Con nosotros Programa especial Sorpresas Momentos memorables No te muevas Este es El show Del mediodía Están La bella Ese La bella No te muevas De repente